Lo primero, digamos, es... hay ya bastantes evidencias en distintas partes del país, por lo tanto, no se puede negar el problema, que el problema existe, existe. Primero, existen antecedentes de que esto ya ocurrió. En el año 1970 hay publicaciones donde refieren que lo mismo que está ocurriendo acá ocurrió en Sudáfrica. Y se trataron animales por sonda gástrica con distintas concentraciones de jugos de 7 de oro. La respuesta fue variable. Es decir, aquellos que tuvieron las dosis menores no tuvieron tantos problemas. En cambio, los que tuvieron las concentraciones mayores sufrieron lesiones muy parecidas a las que se refieren ahora gástricas en ovejas. No se trata de la cantaridina, a la cual se sospechaba en primer término que podría ser, sino que es de otro tóxico desconocido. Pero tenemos estas dos referencias importantes. Hay un tóxico dentro del 7 de oro y puede causar lesiones intestinales. El 7 de oro históricamente lo tenemos en alfalfa, lo tenemos en maíz, lo tenemos en sorgo. Pero su principal alimentación es el polen. Por lo tanto, busca plantas que estén en floración. Acá se dio un fenómeno este año con todo el tema de la sequía que se retrasaron las fechas de siembra. Por lo tanto, cultivos que debían estar en floración en diciembre y en enero, bastante más tarde fue cuando esto ocurrió. Por lo tanto, había muy pocos cultivos en flor. Uno de ellos era la alfalfa. Y hubo mayor concentración de 7 de oro en alfalfa que en otros cultivos. Por lo tanto, esta ya es una primera explicación que hay una población mayor en las alfalfas que años anteriores. No es igual que años anteriores, sino que la población es mayor. Ahora bien, el 7 de oro tiene otra característica. Es un insecto que siempre coloniza desde los bordes hacia el centro de los cultivos. Siempre, tanto en sorgo como en maíz como en alfalfa, hemos encontrado en monitoreos mayor densidad en los bordes de los lotes, en todas las borduras, que en el interior. Lo primero que habría que hacer es monitorear a ver qué cantidad de 7 de oro tenemos en las borduras y adentro. O sea, cuál es la cantidad de 7 de oro que está produciendo estos efectos. Como en los bordes hay una concentración mucho mayor, ya que vienen desde afuera hacia el borde de los lotes, y en el centro no es tanta la densidad de 7 de oro. Repito, hay que medirlo. Mi hipótesis es que los animales afectados están afectados por una sobredosis. Una sobredosis de 7 de oro, sí, una sobredosis de 7 de oro. Hay referencias de que tiene un tóxico, hay referencias de que pocos no hacen daño y que muchos provocarían estas lesiones. Por lo tanto, esa es la explicación, por la cual dentro de un mismo lote hay animales que apenas están afectados o no afectados y otros que están muy afectados. Yo excluiría del pastoreo a las borduras. Es lo primero que haría. Algunos dicen, bueno, no, tratamientos químicos no valen la pena. Y tienen razón, porque todos los tratamientos que se han efectuado para 7 de oro, si bien son exitosos y matan al 7 de oro, en 4 o 5 días la infestación es exactamente igual porque vienen desde afuera a colonizar. Lo que podría hacerse sin utilizar químicos es excluir las borduras, pero siempre monitoreando y sabiendo, digamos, la cantidad que hay que es diferente al interior. Esto ya debería estarse haciendo y realmente hay muy poco investigado seriamente al respecto en Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!